¡Hola! Yo soy Vianney Palacios, bienvenido a mi canal. Si a ti te encantan las gelapaletas, pero nomás no logras que te queden bien o se rompen al desmoldar, estás en el video correcto, porque te voy a enseñar el paso a paso para hacerlas de una manera súper fácil, que todo el tiempo vas a estar haciendo gelapaletas. Estamos usando la gelatina Salles de Coco y de Anís. ¿Quieres ver el paso a paso? ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer estas preciosas gelapaletas son súper sencillos. Te los voy a presentar. Vamos a necesitar un litro de leche, en la que vamos a preparar una gelatina Salles de sabor coco, un litro de agua y vamos a preparar la gelatina de anís de Salles. Nuestro desmoldante de Bacon Alchemy, que no se le pega nada. Fruta a tu elección. Yo estaré utilizando una lata de fruta en almíbar, de fruta surtida. Esencia, la que tú quieras, esta es para los palitos de madera. Cuatro cucharadas extra de grenetina, dos para cada sobre. Colorante verde y azul de Dayman. Los palitos de madera. El saborizante gourmet. El transfer tan padre del baúl de jave, que en esta ocasión son dos temáticas, comunión y confirmación. Y por supuesto, el padrísimo molde del baúl de jave. Así que teniendo listos todos nuestros ingredientes, ¡manos a la gelatina! Vamos a iniciar remojando nuestros palitos. Esto es para que no te dejen el sabor a madera. Cualquier esencia de cualquier sabor, vamos a utilizar media capita. Y la vamos a agregar en un poco de agua. Y los vamos a meter. Hay que moverle para que la esencia se incorpore en todo el agua. Los vamos moviendo poco a poco, para que la esencia penetre en todo mi palito de madera. Y así los vamos a dejar remojar por unos minutos. Voy a preparar primero mi gelatina de coco. De mi litro de leche voy a separar un poco y la voy a llevar a calentar. Puedes hacerlo en la estufa o en el horno de microondas. Yo lo voy a hacer en el horno de microondas. En lo que calienta mi leche, voy a agregar dos cucharadas de grenetina a mi sobre de gelatina. Esta gelatina Salles tiene muy buena firmeza. Pero como necesitamos que queden más firmes para que no se rompan, por eso la estoy agregando. Y vamos a revolver muy bien. Ya está bien caliente mi leche, pero no debe de hervir. Voy a agregar todo mi sobre. Y vamos a mover muy, muy bien hasta que ya no se sienta nada, nada del polvito de la gelatina. Ahora sí, ya no se siente nada del polvo para la gelatina. Y voy a agregar mi resto de leche. Y voy a mover nuevamente hasta que se incorpore. Esto lo hacemos para acelerar el proceso. Y lo vamos a reservar para que esté a temperatura ambiente. Ya que está a temperatura ambiente mi gelatina, voy a agregar una cucharada de nuestro saborizante gourmet. Es una cucharada para cada litro. Y vas a ver que toque le da tu gelatina. Ahora vamos a preparar la gelatina de anís exactamente de la misma manera. Vamos a calentarla. Ya está a temperatura ambiente mi gelatina. Entonces voy a empezar a agregar en mi molde, al cual ya le puse de mi desmoldante. Y con una servilleta fui agregando en cada una de las cavidades. Vamos a empezar a agregarlo. Ya puse las de leche. Y voy a poner ahora mi gelatina de anís. Aquí mismo voy a agregar poco a poco la fruta. Toda la que tú quieras. Toda la que tú quieras. Ya están a más de tres cuartos cada uno de mis moldes. Ahora voy a esperar a que se migelen para poner el palito. No lo hago en este momento porque entonces va a quedar chueco. Así que puedes dejarlo a temperatura ambiente o meterlo al refrigerador. Solamente vigílalo que no se te vaya a pasar. De la gelatina de coco que aún me sobró, la voy a dividir y la voy a pintar. Eso quiere decir que va a tener el mismo sabor, pero otro color. Voy a utilizar mi colorante de imán verde y azul. ¿Cuánto ponerle lo que tú quieras? Primero una gotita. Si es el color que tú ya deseas, solamente ese. Si no, agregas más. Estos tonos me gustaron, así los voy a dejar. Ya están semigeladas mis gelapaletas. Entonces voy a empezar a colocar mis palitos que ya saqué del agua con esencia. Así, una por una. Cuando coloquemos el palito, debe llegar más allá de la mitad de mi gelapaleta, pero sin llegar al tope del molde porque entonces sí se va a romper. Y ahora con la gelatina que tenemos por acá, vamos a terminar de rellenar para cubrir por completo todo mi molde. Así todas. Ya llegamos por completo todos los moldes de mi gelapaleta. Ahora vamos a refrigerarla. Como son porciones pequeñas, no requiere tanto tiempo de refrigeración. Yo calculo que con unas dos horas van a estar bien firmes. Así que vamos al refrigerador. Ya están completamente geladas mis gelapaletas. Y voy a estar utilizando mi base pestonada de plástico, bastante resistente. Y vamos a ver, como usé el desmoldante, la verdad es que ya están casi despegados. Si no, puedo ayudarme con un palillito para despegarlo un poco del molde. Presiono un poco abajo. Y así sale. Voy a sacar todas. Ya desmoldeé de una manera muy fácil mis gelapaletas. Y fue todo por el desmoldante. Pero ahora que voy a colocar el transfer, no debe de haber desmoldante. Así que con mucho cuidado con una servilleta. Les voy a limpiar. Y listo. Voy a empezar a agregar mi transfer. Recuerda que el transfer es una hoja que es no comestible, con tinta 100% comestible, de excelente calidad. Y así tal cual, la imagen hacia abajo. Las centramos donde las queramos. Y presionamos un poco. Para que se pase toda la tinta. Esto mismo haré con todas mis gelapaletas. Ya pasó toda la tinta del transfer a mi gelatina. Así que ahora los voy a retirar con mucho cuidado. Puedes ayudarte de un palillo para despegarla. Y vamos a empezar. Así voy a hacer con tolas. Este papel ya no sirve. Con la gelatina fría que me sobró de anís, di una pequeña barnizada a mi transfer. Ve nada más qué color tan hermoso quedó. Y así quedaron listas nuestras gelapaletas. ¿Verdad que fue súper fácil? Ojalá que tú también te animes a hacerla y nos las compartas. Ayúdanos a compartir y regálanos un like.